El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba un barrilet y tres niños El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso Creo que vamos a las historias porque en ellas encontramos un modo de cohesionar nuestra identidad En realidad la propia biografía, la construcción de los propios recuerdos Es un cuento que nos contamos a nosotros mismos con algunos elementos de realidad Algunos signos, algunas cosas que nos han contado otros acerca de nosotros y algunas que hemos vivido También las historias que uno lee, las que uno escribe Nos sacan de algún modo, la idea es de Susan Sontag De un provincialismo extremo La lectura me llevó a vivir muchas experiencias en el imaginario Experiencias que de otro modo no hubiera tenido Creo que expandió también mi vida y de ese modo también mi sensibilidad Como no me pude meter con el género porque no lo encontraba Entonces empecé con los sentimientos que aparecían El miedo, el asombro, la curiosidad Cierta ironía Me quedo al lado tuyo por si acaso Dice en un momento dado la muerte Curiosidad ¿Y cómo es la muerte? Le pregunta él El sentimiento de pérdida Dice ahí Se están que ya no va a ser más mío Me parece que es lo que hace un escritor cuando escribe Tengo la idea de que debe ser para muchos así Pero por lo menos yo así lo siento fuertemente Mis recursos de escritora Digamos Entran en duelo Por así Se baten a duelo Con recursos de lectora En el sentido de que cuando yo escribo Me salgo Entro y salgo de ese lugar de escritora Y salgo a dónde A ese lugar de lectora De eso mismo que voy haciendo Una configuración de lector Que uno se hace cuando escribe Que es un lector Que no Digamos que es más lector que el lector real En el sentido de que sería un lector capaz de descubrir todos los trucos Digamos De un hombre Un marido Agricultor Se ve muy Muy metódico en lo suyo Que tiene una esposa joven Como 20 años más joven que él Y que un día estando en la cama Le toca la espalda Y ve que algo le está saliendo Y con el paso de los días Algo que aparece como plumitas El desarrollo de la lectura En la escuela De la literatura En la escuela ha aumentado mucho Particularmente en la primaria Es verdad que la adolescencia Ofrece otras complejidades Pero yo creo que Yo he visto trabajos muy interesantes De jóvenes En el marco de la escuela Con la lectura Claro Hace falta acompañamiento Hace falta buenos libros Pero hace falta también Una mano maestra De una persona Una mano muy generosa Dispuesta a generar todo el tiempo Estimulación con los chicos De que los libros No vayan No sean meros instrumentos Para la comprensión De asignaturas determinadas O de conocimientos determinados Entonces leo Porque tengo que Descubrir en mi libro Tal cosa o tal otra No O sea Generar espacios de lectura Entendiendo esos espacios de lectura Como encuentros De los chicos consigo mismos Mi experiencia dice que eso Es un desafío posible Un desafío que encuentra eco En los adolescentes La verdadera es que es un libro muy duro Muy difícil Que ha relatado Una historia muy difícil En un lenguaje Que es de algún modo complejo Que es un lenguaje De una Es un monólogo De una chica Con su cabeza perturbada Y además con un lenguaje Como norteño Pero muy confusa Ella en su pensamiento El personaje narrador Y bueno Para mi sorpresa Es un libro Que está circulando mucho En escuelas En una zona de alta marginalidad Con los aires Pero mucho En muchas instituciones Me escriben Y las profesoras Y me dicen Los descubrimientos Que hacen a partir de ese libro Sé que no hay nada Que esté cerrado Ni clausurado Es en realidad El maestro El profesor El que abre El que abre Su experiencia Su amor por los libros Hacia los otros Hubo primero Un conversatorio Donde había muchos Me parece que había Muchos docentes De primaria No sé si algunos De secundaria Y muchos estudiantes Y ahí giró Y ahí giró Sobre cuestiones más Sobre ese lugar De la formación Cómo seleccionar Los libros Qué autores Le habían interesado A mí Para leer Cómo Profesiones de formación Profesiones de formación superior Probablemente Hubo preguntas Así muy puntuales Y muy muy interesantes Sobre los procesos De escritura Y la relación Entre esos procesos Y los procesos De lectura Bueno, la verdad Que también La gente Preguntó muchas cosas Me sentí muy bien Y hoy Está transcurriendo El curso Esta mañana Hace un rato Alguien me dijo Algo que Lo sentí Como un halago Muy indenso ¿Por qué tengo La sensación ¿Por qué tenemos La sensación De que te conocemos Desde hace mucho? Y eso me parece Que está muy bueno Cuando uno se vincula Con los otros Bueno Sentir que Uno puede Resultar Alguien familiar Y demás Este En estos encuentros En pocas horas Generar eso Me parecía algo hermoso El viento me confió Cosas que siempre llevo Conmigo Me dijo Que recordaba Un barrilet Y tres niños El sauce estaba muy débil Que en realidad Él no quiso Que fue uno de esos días Que todo es un estropicio Me dijo Que los pichones A veces Que apresurados Caen al suelo Indefenso Si él no consigue Evitarlo Me habló de arena Esto está muy duro No es un riesgo Que en realidad O sea